Hola, estamos aquí con Diego Daza y le vamos a revisar el celular para ver si tiene el DM a todo timbal. A ver, Diego, ¿qué tienes en el Instagram? Yo me arriesgo, yo estoy ilegal, vamos a ver qué pasa. A ver si tiene ese DM a explotar. A ver, muestra la cámara. ¿Será? Vamos a ver para ver qué pasa. A ver... Aquí en Principal, Prensa, Otra Flores, Andrea Ávila, Joaquín Guillem... No hay nada raro. No hay nada raro. Yo te amo. ¿Mierda? ¿De quién? ¿Mierda? ¿De quién? ¿Mierda? ¿De quién? ¿Cómo así que te amo? Anda, ¿quién será? Bueno, Diego, el YouTube. A ver, la búsqueda. ¿Qué busca Diego Daza en su YouTube? Vamos a ver para ver qué sale aquí. El DM, video oficial. Patita Lulú de mi hija. Aviones para niños, Diego Daza, Marcela Gámera, Cupido, Lili Guzman... Karol G también, está Karol G. Puros videos de niños de mis hijos. Estoy ilegal, bacán. Y ya lo último, Diego, porque hay que aprovechar. ¿Qué tienes en WhatsApp? ¿Con quién fue la última persona que hablaste y de qué estabas hablando? Mira, mi esposa que va saliendo de viaje. Te amo, mi amor, tenga buen viaje. Y los medios de Diego Daza. Estoy juicioso, estoy juicioso. Estás legal, estás legal. Estoy legal, legal, bacán. Bueno, esto fue todo con Diego Daza. Nos vemos.